Libros, pero qué bien también nos viene en estos tiempos que corren un poco de humor y eso es lo que no nos va a faltar en los próximos días, del 16 al 18 de junio en el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife, porque si algo vamos a hacer es festejar la broma y eso será gracias a Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbal y ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Yo te veía ahí en los previos pegando una figurita, no sé si aprovechas también los momentos de esto que tenemos de conexión. Sí, sí. Es que se ve lo que pasa, que me compré un gnomo que se engancha a las macetas y se ha roto y estaba pegándolo, pero no lo he hecho bien porque el brazo sigue separado. Que por cierto, Joaquín, me encanta ese Mad Singer Z que tienes justo detrás de ti, ¿eh? ¿Qué recuerdos me trae? Sí, este es mi rinconcito de la casa donde aquí trabajo y pues aquí está todo, o todo, ¿no? Pero muchas de las cosas que me gustan, libros, muñecos, en fin, ¿qué voy a contar? Bueno, contando quizás los minutos, las horas para venirte a Canarias y disfrutar de ese espectáculo, festejar la broma, ¿cómo podemos interpretar ese título? Pues mira, es un título que se lo puse antes de la pandemia y luego recobró un significado nuevo, ¿no? Porque, claro, ahora al decir que hay que festejar la broma, después de todo lo que hemos pasado, pues tiene quizás más valor todavía, ¿no? Es más arriesgado porque, bueno, pues hemos pasado momentos duros, todavía estamos metidos en una crisis sanitaria, en una crisis también económica, en fin. ¿Qué os voy a contar? Y festejar la broma es una manera de evadirnos, de reír, de reivindicar la risa y de reivindicar el humor también, claro. Y sabes que te vienes a festejar la broma a Canarias, a la isla de Tenerife, casi coincidiendo con el carnaval, Joaquín, ¿eso no te lo esperabas? No, me lo esperaba, pero es que yo estoy con el carnaval, estoy loco ya, pero ¿cuándo es el carnaval? Bueno, pues estamos celebrando carnaval aquí en Canarias, en algunas islas en concreto, porque, bueno, como no lo pudimos celebrar en invierno, ahora lo estamos celebrando en invierno, así que te viene muy bien. Bueno, en cualquier caso, Joaquín, cuando has llevado tu espectáculo por otras partes del país, ¿intentas introducir alguna novedad? ¿Te vienes con alguna novedad para el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife? Sí, porque, aunque básicamente el espectáculo ya está hecho, obviamente, porque llevo dos años de gira, por cierto, empecé en Las Palmas en febrero de 2020, cuando la calima en Las Palmas, fíjate, lo que ha llovido, Dios mío. Y sí, el espectáculo se va enriqueciendo, porque voy improvisando cosas, voy afinando las bromas, entonces los espectáculos de comedia, sobre todo, van cambiando mucho conforme los vas haciendo, se van enriqueciendo, o sea que sí, voy añadiendo cosas nuevas. Cuando hablamos de bromas, Joaquín, hablamos de bromas inocentes, de bromas pesadas, ¿de qué tipo de bromas es Joaquín Reyes? Bueno, me gusta el humor blanco, me gusta el humor absurdo, sobre todo. Me gusta mezclar lo doméstico con lo surreal, y eso es lo que más me gusta. Creo que el humor está también para forzar un poco los límites, y el humor te permite decir cosas que con otro lenguaje no podrías, pero bueno, a mí me gusta ese tipo de humor, me gusta mezclar lo doméstico con lo absurdo. Y lo agradecido, además, que es el tipo de humor que hacen los monólogos que interpreta Joaquín, porque el público se siente identificado con las historias que cuentan, ¿no? Son historias domésticas de nuestra rutina, donde nos hemos reflejado, y que aquí si no nos damos cuenta de que esas situaciones nos están pasando hasta que tú no nos las dices en un escenario, ¿no? Sí, porque el monólogo tiene eso, tiene que conectar con tu día a día, con las cosas que te pasan en la vida doméstica, como decíamos, en la rutina. Esa tiene que ser la premisa, y luego, pues, si puedes darle la vuelta, mejor, ¿no? Pero sí, lo típico de, ¿no os ha pasado que la gente, el público diga, sí, a mí me pasa eso? Eso es imprescindible para que el monólogo funcione. Por eso tienes que observar mucho a la gente, tienes que poner mucho la oreja, tienes que estar atento también a tu día a día para ir sacándole punta a las cosas que te pasan. Bueno, a eso iba yo, Joaquín, porque claro, los monólogos vivieron un momento de auge. No sé si siguen viviendo ese mismo estatus, o esto ha sido que se van quedando aquellos que han sabido innovar. Bueno, el monólogo es un formato que, desde luego, como se suele decir, llegó para quedarse. En el 2000 empezamos, en el 99, fíjate, ya ha llovido, y creo que hay muchísima gente, gente joven que se dedica al monólogo. El monólogo en este país, la verdad es que ha funcionado muy bien, y creo que hay una gran cantera de cómicos. Y es bueno, además, que los cómicos se formen en el monólogo, porque eso quiere decir que son capaces de escribir su propio material. Son también guionistas, y eso me parece que es mejor para la comedia. Y ahora mismo hay muchísimos cómicos y muchísimas cómicas, buenísimas, que están haciendo muy buen stand-up. Mejor que nosotros, te diría. Bueno, ya que hablas de escribir, Joaquín, también te has atrevido con la novela, con el subidón. ¿Una novela con humor? Sí, una novela con humor, sí, porque al principio me daba un poco de rabia que dijeran que era un libro de humor, pero sin duda lo es. O sea, que lo que pasa es que a mí me parece que el humor es un lenguaje, un lenguaje que te sirve para contar una historia. No es un fin en sí mismo, pero sí, está contado con humor, porque yo no sabría contar las cosas de otra manera. Y porque además tenía la pretensión de que el lector se divirtiera, sobre todo. Y luego también sufriera y se emocionara con el personaje, pero sobre todo que se divirtiera. Esa era mi pretensión. Bueno, pues preparados para el subidón con Festejar la Broma en la isla de Tenerife, en el Teatro Guimeral, los próximos días 16, 17 y 18. Te esperamos por aquí. Joaquín, gracias. Bueno, muchísimas gracias y un besico, que voy ya prontico. Chao. Muy bien, mucha suerte, muchos éxitos.